Un placer el volver a saludarte. Hoy quiero hablar de los padres que explotan a los hijos por dinero y es a propósito del video que ha recorrido el mundo de una madre youtuber que frente a la cámara le pide a su hijo que se acerque a su pecho y actúe como si estuviera llorando. Quédate hasta el final que en segundos comienzo. Antes de comenzar quiero recordarte que puedes suscribirte a mi canal, aquí encontrarás todos los temas de tu interés. No olvides activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un video nuevo. Ahora regresando al tema de hoy, los padres que explotan a los hijos por dinero. Y quiero comenzar diciéndote que esto no es algo nuevo, porque esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Padres que impulsaban a sus hijos a ser actores o actrices, una por beneficiarse con grandes ganancias de dinero y otra por frustraciones de los padres por lo que ellos no pudieron ser. Si lo miramos a simple vista, no hay problema con eso. Pero los problemas vinieron después para esos niños que crecieron con ciertos traumas que le afectaron para su desarrollo en la vida adulta. Y todo porque cargaron con responsabilidades con demasiadas exigencias a muy temprana edad. Ahora bien, volviendo al tema de hoy y al caso de esta madre youtuber que frente a la cámara le pide a su hijo que se acerque a su pecho y actúe como si estuviera llorando. El niño de 9 años le responde que ya estaba llorando. Y esto es causado porque a su perrito le diagnosticaron una enfermedad de la cual podría morir. O sea que el niño estaba sintiendo realmente el dolor de la noticia. Y la madre manipulaba al niño para lograr con el video ganar más seguidores y más likes. ¿Creen ustedes que la madre está pensando cómo se siente el niño? Si esto realmente lo afecta y si esta manipulación le va a causar trastornos en el futuro. Déjenme sus comentarios para saber su opinión. Considero que los niños que poseen talento para tocar un instrumento, para dibujar, para actuar, para practicar algún deporte, sin duda alguna hay que apoyarlos para que desarrollen esas habilidades. Y no es malo que tengan un canal de youtube, pero el niño tiene que sentirse a gusto con lo que está haciendo. No puede sentirse obligado ni presionado a hacer cosas que no quiere. Un canal de youtube, por citar un ejemplo, porque puede ser una cuenta en tiktok o en otras redes sociales, lleva sacrificio y mucha constancia de trabajo, por muy simple que parezcan las cosas. Los niños tienen que transitar por su etapa sin sentir las presiones de las que padecemos los adultos, con la responsabilidad de trabajar para sustentar una familia. En resumen, solo quiero recordarles que a los niños los trajimos al mundo porque nosotros tenemos que ser capaces de facilitarle dónde vivir y qué comer, no explotar a nuestros hijos para que sean ellos quienes nos mantengan a nosotros. Hasta la próxima.